¡Vamos! ¡Vamos! Esta batiendo las alas para envolvernos en arena. ¡Es la causante de la tormenta! ¡Tenemos que derrotarla! ¡El arco! ¡Esta es la líder de los Githo! ¡Otra blanca tiene las mismas propiedades que los Githo! ¡Se ha debilitado! ¡Ahora podremos atacar! ¡Hay arena por todas partes! ¡¿Dónde se metió?! ¡Suscríbete al canal! ¡El arco! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Rayos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que ni de fervollas! ¡Con esas llamas! ¡Es imposible continuar! Las llamas se han detenido Ya podemos continuar El arco Y ahora bolas de fuego Volvemos a estar atrapados Las bolas de fuego se detuvieron Te alcanzo en un instante, Link ¡Adelante! ¡Rayos! 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 ¡Gracias! 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 El mecanismo se activará Te pido que recuerdes mis palabras ¡Gracias! 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 Era un acumulador Parece que absorbió la energía de mis rayos perfectamente ¿Bien? ¡Gracias! ¡Dios! ...creálo con tu sosa ¡可以 salir de esa stored notamment! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El arco! ¡Eso sí! ¡Adelante! ¡Rayo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Esto es fin! ¡Linc! ¡Esta vez la derrotaremos! ¡No tienes zapatoria! ¡A ella! ¡Cuidado con los tornados! ¡No te confíes! ¡Vamos! 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 ¡Ataquemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué oportunidad! ¡Ataquemos! ¡Fijamos así! ¡Adelante! ¡Rayos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!